Y bueno, por otra parte, caramba, de veras, que cuando no da hambre, dan ganas de comer. El Popocatépetl registró actividad volcánica. El gobierno de la Ciudad de México alertó ante la posible caída de ceniza en todas las alcaldías. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protecciones Civil llamó a los capitalinos a mantenerse atentos. Indicó que el coloso registró una exhalación con el contenido de ceniza que se dispersó. Llamó a la población a cubrirse la nariz y boca con un, ¿qué creen? Un cubrebocas. Pues ya ven, no queremos lo que tenemos. O bueno, por lo menos un pañuelito del cubrebocas.